Ha cortado Michel, le desmarca Butragueño, le envío bien para Butragueño, le apoyan Vaquero y Tomás, ha abierto también para Michel, Michel, muy bonito, muy bien, y la corta para Butragueño, la jugada de Michel y finalmente Butragueño el que ha marcado, medio gol de Michel, medio gol de Michel efectivamente, porque lo hizo todo, vamos a ver una repetición, primer recorte, iba a dispararse, le echa encima, el jugador sueco y el rebote lo manda Butragueño al fondo de la red. Meritoria jugada como estamos viendo de Michel, que ahí se recrea, hace un recorte perfecto, el sueco se queda completamente fuera de sitio con la cintura partida y la oportunidad también de Butragueño que está ahí con la caña.